Un motivo de estar aquí, bendita la considencia Bendito el reloj, que nos puso junto a la guía Bendita sea su presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad del destino Bendita la luz, bendita la luz de tu vida Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendito el reloj Bendito el reloj, que me esquivaba Si volaba antes de que me ignoraba y de repente... Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle esta corta Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina de esta suerte aguantino De encontrarte justo ahí en el medio del camino Gloria al cielo y toda la hora Que duerme mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita, 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 bendita tu alma y bendita tu luz. Tu mirada, amor, que bendita tu luz. Bendita el reloj y bendita el lugar. Benditos tus besos cerquita del mar. Tu mirada, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada, amor. ¡Gracias!